Hola amigos que tal, bienvenidos al canal, bienvenidos a Print Tech, a un video más El día de hoy vamos a cambiar el cabezal a una Canon Maxify GX6010 Nosotros hemos recuperado cabezales pero el cliente ha venido de otro soporte técnico y quiere cambiarlo No vamos a complicarnos mucho en tratar de recuperar el cabezal porque él está solicitando el cambio Pero tiene un problema aquí, no es muy común Prendemos la impresora, darle una pausa Bueno, primero prendemos la impresora y nos bota este código de asistencia 3452 Según lo que he investigado, me dicen que hay que actualizar firmware, hay que limpiar, verificar que el cabezal esté bien Otros me dicen que es un error de conexión, wifi, red, no lo tenemos en claro Espero en los comentarios yo dejar la solución a esto en el futuro Ahora para cambiar simplemente casita, luego 5 segundos, 1, 2, 3, 4, 5 Debería salir un mensaje que nos dice que queremos cambiar el cabezal Cosa que no pasa, hemos buscado por todas las partes, no hemos encontrado nada que nos diga cambiar cabezal Así que por eso hago el video, porque vamos a reportar esto ¿Qué nos trae un cabezal de estos? Costo aproximado de un cabezal así como estos, 200 a 230 dólares ¿Qué trae? Te trae tinta, un kit de tinta de todos los colores, tinta original Y yo creo que está bien, porque cada tinta original está algo de 120, 100 soles Pausa Cada tinta aproximadamente 150, 130 soles promedio es original Entonces eso yo considero que reduce el costo del cabezal Pero, ¿qué más nos trae? Nos trae un manual, acá tenemos un manual de cómo instalar el cabezal Básicamente nos dice que, cómo arrancarlo, 5 segundos Todos, todos los procesos, cómo cambiar Nos dice que la caja de residuo, que la parte trasera debe estar lleno Acá vamos a ver, ya la hemos cambiado, ¿de acuerdo? Mira la carta, está completamente vacío, no está lleno Eso nos va a permitir arrancar Si nos mandan tintas, es porque el arranque va a consumir mucha tinta Y entonces tenemos que tener tinta en los tanques, ¿no? Pero, en este caso, el problema que tenemos es que la máquina no nos está dejando hacer el cambio ¿Qué es lo que vamos a hacer? Yo ya lo he hecho una vez No hubo problemas Pues no queda otra opción Acá vamos a poner el cabezal Esta es la presentación de un cabezal Viene con su bolsa y una sección donde podemos abrir, supongo yo Ahí está Vamos a ver qué tal es la seguridad Perfecto Nunca había cambiado un cabezal de Canon Bueno, había cambiado de otra impresora hacia otra impresora Y acá está Este es el cabezal Lo que yo voy a hacer Va a ser, este Llenarlo de tinta Todo con amarillo Instalarlo Darle limpieza el cabezal Y Luego probarlo, ¿no? Imprimir muchas barras Y ya está La verdad, he investigado Me he dado una hora, hora y media Intentando buscarlo Que la misma máquina no arranque Pero no es posible Así es que Yo sé que algunos me van a decir Que pues estamos, este, dañando E intenté comunicarme con Canon No fue posible Me parece que es demasiado burátrico Mucho, mucho tiempo Vamos a hacerlo, mi teoría Y ya de paso queda registrado Ok, vamos allá Usamos tinta de la nuestra Aquí está Y vamos a empezar a llenar La misma teoría que usan en HP Aquí en Canon Y estoy haciendo todo esto Porque no quiero arrancar el cabezal vacío Como no va a tener su proceso de inicialización Tenemos que nosotros dejarlo Todas las válvulas llenas Si no, va a haber problemas Si alguien Uno de los técnicos de acá de Printtec O alguien Encontramos la forma de De avanzar Y cambiar el cabezal Como manda a Canon Resolver este dilema Se los vamos a hacer saber en los comentarios Pueden comentar que les pareció mi solución Si es que Lo aprueban o no La verdad Pensé en muchas opciones Pero Yo creo que esta es la única salida ¿Por qué lo hago con amarillo? Porque el color amarillo es el más débil Ahorita yo voy a cambiar el cabezal Y empezar a usar A imprimirlo El problema va a ser Si es que O de momento Me sale un mensaje de alguno Que me diga Ponga cartucho setup Va a ser complicado Pero No creo Porque esto no trae chips Listo Ahora Procedemos A dar una pausa Ahora Este Limpiamos 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 Listo Ya casi Ya casi Hemos limpiado El cien Asegurándonos que no choque Verifiquemos Ya pinta todo Vamos a verificar todavía Acá un poco más Bien Bien No vamos a hacer más Porque Puede quedarse vacío ¿De acuerdo? Listo Ahora Vamos acá A colocarlo La máquina Debe estar apagada Ya Está apagada ¿Qué hacemos? Aquí Trata de enfocar acá Este cabezal No corre Primero Aseguramos Completamente El seguro Para que No se regrese Luego Debemos correr aquí Pero no se mueve Porque acá está un engranaje Vamos a intentar Acá mover este engranaje De aquí A ver Ahí está Movemos Antihorario Luego de mover Antihorario Podemos jalar Ya está Ahora Seguro uno Seguro dos Y Cabezal afuera Listo Cabezal afuera El cliente dice Que usa negro Compatible Pero es que es muy buena La tinta Nosotros Solo estamos cambiando ¿De acuerdo? De todas maneras Yo voy a luego Verificar acá dentro Por qué O qué tinta tiene No, no, no Tampoco vamos a hacer Este De no poder revisarlos Vamos a darle una pausa Bueno amigos Lo que hemos hecho Nosotros es Sacar el aire De las mangueras Con esto Nos ayudamos aquí Salamos Y mientras vamos Suscribiendo uno Por uno Por uno Y ahora Que ya no tiene aire acá Ya no tiene aire Tampoco el cabezal Vamos a empezar A reemplazar Por el operativo Y que la máquina En cuenta se va a dar De que le hemos Cambiado el cabezal O averiguaremos Qué error nos puede tirar Listo Asegurémonos de que esto Vaya Por ahí Listo Acá hay algo Que no me gusta Ahí está Todo perfecto Asegurado Volvemos a su posición Vamos a hacer esto De abrir el seguro Y a ver Si se queda vacío O se regresa No se regresa Significa que hemos Hecho un muy buen Trabajo Listo Colocamos al lado Derecho Ponemos de nuevo Como si nada Hubiera pasado Y prendemos Nuestro equipo Ahora vamos A nosotros A ver Qué código O qué error Nos puede dar Después de poner Un nuevo cabezal Si fuera HP Pues saldría No use Cartucho setup Pide cartucho De inicialización Todo un problema Todo un quilombo Pero acá Tenemos el 3452 Que es básicamente El mismo error Que tenía antes No hay problema No se apagó correctamente Ok Y no vamos a estar tranquilos Hasta poder imprimir Una hoja Aunque sea Copiamos Negro Obviamente Que lo que va a salir Va a salir Full amarillo ¿Por qué? Porque el cabezal Está con amarillo Y ahorita voy a hacer Limpieza a fondo Limpiar cabezal Imprimir barras Y básicamente Sería nuestro proceso De cambiar este cabezal No es el correcto Yo lo sé Como técnico Porque el correcto Era Presionar casa Luego 5 segundos Y que la máquina Lo pida Pero como Lo vemos Al inicio Tenemos un error 3452 Puede ser por un tema De configuración De red O wifi No lo está pidiendo No me está saliendo El mensaje Con el tiempo Vamos a descubrir eso Y lo vamos a dejar La solución En los comentarios ¿De acuerdo? Bueno amigos Vamos a dar una pausa Porque esto puede tomar Unos 3 a 5 minutos Bueno Ya salió Una primera hoja Logran ver ustedes Que el negro No sale negro Sale amarillo Y es porque Ustedes han visto Que le he llenado De tinta Amarilla Es algo normal Quiere decir No hay problema Empezamos con las barras La segunda hoja Sale mucho mejor Más negro Pero le vamos a dar A color A ver que pasa Barra Voy a necesitar Una barra Por favor Todo sale amarillo Porque pues Recién está entrando Pueden ver Entonces este es el proceso De como se cambia Un cabezal De un modo forzoso No lo intenten en casa Si es que no quieren Correr sus propios riesgos Vamos a hacer Realizando la limpieza Realizando la limpieza A fondo Prueba de inyectores Vamos a ver Una prueba de inyectores Solo son ideas Que nosotros Estamos mostrando Todo perfecto Ya casi en el negro Quiere este motor de color Todo A Todo bien Vamos a poner El que está mal Le desea limpiar Si Y ya está Bueno amigos Hemos llegado a la parte Final del video Acá solamente queda Darle a limpieza El cabezal Probar barras Y entregar al cliente Ustedes ya nos dejan En los comentarios Si les parece bien O no La solución Que hemos ejecutado Claro que con el tiempo Nosotros vamos a descubrir El paso correcto A realizar Pero pues De momento Esta es la primera vez Que cambiamos un cabezal Tenemos los insumos Los accesorios Los cabezales en oferta Aquí en Printek Las tintas También tenemos en oferta Aquí en Printek No olvides No dudes consultar Tintas originales Tintas compatibles Cabezal original Cabezal de segunda Para esta máquina Cabezal de segunda Cabezal de segunda